El cura brochero, una impronta formidable, en Trasla Sierra, en su gente, en el lugar, pero que fue creciendo de una manera inconmensurable. Y uno de los hitos se produjo exactamente hace 10 años con su beatificación. Así es, bueno, fue el primer paso, luego hacia la canonización, recordamos lo que fue ese momento hace 10 años, hace una década, cuánta emoción, cuánta movilización, reconociendo lo que fue la figura del cura brochero y su trabajo en las sierras. Bueno, y a 10 años de aquel momento queremos recordarlo, referenciarlo y también dar cuenta del impacto que ha tenido en esa renovación de fe, ¿no? Y vamos a saludar a un protagonista de aquellos días, al padre David Silva. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bien, vamos a tratar de mejorar el retorno aquí, a ver si te escuchamos bien. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, fuerte y claro. Ahora sí. Bueno, una alegría de estar comunicado con ustedes, así que bueno, muchas gracias por compartir este momento brocheriano, recordando aquella gracia tan linda que hemos vivido, así que muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo fue aquel momento, David? Bueno, la verdad que en primer lugar con mucha gratitud, ¿no? Porque fue una experiencia tan esperada por el pueblo, y no solamente esperada, sino sobre todo muy rezada, ¿no? Muchos años anteriormente preparando este momento de gracia, y que se dio gracias a la oración de la gente, ¿no? Porque fueron tiempos de mucha oración, y tiempos de vigilia, tiempos de ofrecernos, ¿no es cierto?, tantos gestos lindos para pedir esta gracia al Señor, como ha sido la beatificación del cuero brochero. Y lo más lindo también que he sumado a eso, que fue en su propia tierra, ¿no? Villa del cuero brochero, allí el pueblo se transformó en un santuario a cielo abierto, y hemos podido vivir tan de cerca esta gracia tan linda que Dios confió en su pueblo. Así que son diez años para dar gracias por este don recibido. Bueno, siempre ha movilizado tanta gente, el cura brochero, pero ¿qué significó esta canonización, la beatificación? Después le dio como un nuevo impulso, ¿no?, a la fe, a la devoción por el curita. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, totalmente. Bueno, ha sido un antes y un después, ¿no? Porque, de hecho, yo hace ya cuatro años que el obispo me ha pedido acompañar otro santuario, aquí más hacia el norte de la diócesis, que es aquí en Soto, y siempre uno pasa, ¿no?, pasa y recuerda sus momentos vividos tan lindos, al lado del curita y de la gente, y uno percibe cómo ha crecido la impronta de las peregrinaciones en el santuario, porque, bueno, tanto la beatificación como la canonización, a través de los medios, ¿no?, como ustedes también, la presencia y la cercanía, hizo que Brochero sea más conocido todavía. De modo que nunca dejan de llegar al santuario peregrinaciones, algunos llegan a pie, otros llegan a las cabalgatas, otros en bicicleta, otros en moto. La verdad que ese tinte tan lindo del santuario, que moviliza a los fieles a expresarlo como les parece, ¿no? Y eso es muy lindo, porque el peregrino trae la vida a santuario, no solamente en los momentos lindos, ¿no?, sino especialmente aquellos momentos donde atravesaba momentos de dificultad, allí también el peregrino trae a los pies del curita para que interceda por ellos. Bueno, y recordemos cómo fue aquel momento de la beatificación, que fue una enorme alegría para todos. ¿En qué término se dio? ¿Qué fue lo que ocurrió para que se diera aquello? Sí, bueno, mire, la verdad que fue algo tan lindo y tan preparado por los hermanos de la comunidad y toda la diócesis que se movilizó para tal acontecimiento, ¿no? Y la verdad que sorprendido porque según allí las personas que se dedicaban sobre todo a lo logístico, ¿no es cierto?, que ya habían superado las 200.000 personas, tanto en el predio donde se hizo la beatificación como en la plaza, donde allí se colocó también una pantalla gigante para ir compartiendo en ambos lugares la misma celebración. Así que la verdad que fue muy lindo y emotivo, ¿no? Eso de que el cardenal dijera, ¿no es cierto?, enviado por el Santo Padre, ya dijera que Brochero es beato, ese aplauso que se sintió y esas lágrimas, ¿no? Porque realmente Brochero es tan cercano, tan nuestro, y tan de nuestra tierra, ¿no? Argentino, cordobés, serrano, y la gente lo ha sentido así, ¿no? Tan amigo, tan padre, tan hermano, que escuchar que la iglesia lo proclamaba beato para todo el mundo, eso realmente fue algo muy emotivo, ¿no? Digo, la piel gallina, ¿no? Se pone ahí cuando se comparten estas cosas tan lindas de nuestra vida cristiana y para la patria, ¿no? Así que fue muy fuerte. Y después las reliquias, ¿no? Entrar con las reliquias que allí se presentó. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra fe cristiana esto tan lindo de venerar a los santos en sus reliquias porque son hermanos que en su cuerpo, en su vida, han encarnado el Evangelio. Así que allí se presentó parte de la masa encefálica de Brochero que fue una de sus partes que al exhumar su cuerpo se encontraron intactas todavía, ¿no?, con el tiempo que había sido ya sepultado en la capilla, en la casa de ejercicio. Y también fue lo que se presentó esa parte de su cuerpo porque los dos milagros, tanto de Nicolás como de Camila, se referían a su cabecita, ¿no?, porque sufrió un accidente y golpe. Entonces fue como interpretado decir, Brochero le confió parte de su masa encefálica a estos niños que habían sufrido accidentes en ese ámbito de su cuerpo, ¿no? Y esto también denota mucho que Brochero ama a los niños, ¿no? Y si uno va al santuario, ve muchas plaquitas, ¿no?, y que agradecen por la salud de los hijos, de los nietos, de los jóvenes, ¿no? Así que Brochero tiene un especial cariño por los niños. Bueno, ¿esperan gente este fin de semana, padre? ¿Cree que va a haber alguna movilización particular? Exactamente. Bueno, sí, mañana ya se vive especialmente el aniversario décimo, ¿no es cierto? Allí Padre Luis también nos ha transmitido la invitación, peregrinaciones de las altas cumbres hasta el cura Brochero y la celebración de Acción de Gracias que preside nuestro obispo, de modo que así celebrando recordamos aquel momento tan de gracia y que después se sumó a la canonización, ¿no? Siempre la invitación es a mirar a Brochero también, no solamente ya en la estampita, sino también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. ¿Qué gestos tenemos hoy nosotros con nuestra vida que nos manifiestan esa espiritualidad brocheriana que tuvo y que estamos llamados a contemplarlo no solamente en la estampa, ¿no? Sino en nuestros gestos. Eso me parece que es un fruto hermoso que podemos lograr después de haber celebrado estas dos grandes fiestas de Brochero. Gracias Padre David, un abrazo. Gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos, a toda la Argentina, a través de nuestro santo argentino y cordobés, y que desde el cielo interceda por todos, cada uno de nosotros. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Gracias.